Una contracción auricular prematura es uno de los trastornos del ritmo cardíaco, benigno, caracterizado por un latido prematuro en la aurícula, una de las cámaras del corazón. Esta se diferencia de la contracción ventricular prematura en que no suelen requerir tratamiento médico. Quienes han experimentado un estrasístole auricular refieren sentir que su corazón se detiene o que se salta un latido.